¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos para allá, ya directamente al mundo 9. Vamos con todito, a ver si esto está, si esto está bien. Vale, pues vamos a empezar ya el mundo 9. ¿Con qué equipo voy? Yo creo que voy a ir con este, sí, vamos a ir con este, aunque tenga el caballerete ahí un poquillo en negativo. Vamos a ver si no se queda muy mal. Y a ver qué pasa en la frontera, en el mundo de Ra. Vamos a ver. Ponte en la fila. Puedes entrar en el perreo Ra cuando pases inmigración. Vale, nos ponemos ahí. A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Turum, turum. Gente de la nieve y nubes, pasad. Pasa. Pasa. Vamos muy bien equipados, espera. Disculpe caballero, hay un problema con sus papeles. ¿Me acompaña? Ah, y el resto pueden pasar, el resto de mi equipo. Vale, pues nada, paso por aquí. El ministro ordina de enviar a los refugiados de Gran Turbón y seguidme. Había uno que no tambaleaba. ¿Qué nos sucederá? Silencio. Empezad a caminar, mantened la fila. Si os salís de la niña, os dispararemos. Vamos. Yo claramente voy a salir. Eh. Güey. A ver si te tengo que dar. Oh, mamá. Ah. Nos envían a todos a la cámara de ejecución. Palmaremos. Tú. Los aldeos de Ra nos matarán. Debemos salir de aquí. Corred todos. Vamos a coger las moneditas. Y yo sigo para adelante. A ver, espera. Tengo que ir yo solo contra todos. Sin mi equipo. Vale, no puedo hablar con nadie. Así que tampoco. Bueno, ha andado bien, eh. Hombre, pues quizá no sea el mejor. El caballero para este mundo. Ponerlo de primero. Visto lo visto. Vale. Matamos a esos. Le damos a estos. Vamos a quitar al bomber. Vale. Nos lo quitamos. Vamos a darles a estos un poquito. Ahora empezará su ataque. Melee. Vamos a seguir dándole. Les damos con esto. Nivel 67, eh. No es moco de pavo este mundo. Vale. Vamos a quitarles ahí que están heridos. Y ya los matamos, ¿no? Sí. Les matamos. Vale, 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 vale. No puedo volver para atrás. Si regresas, se regresan, te atraparon los soldados. Vale. Vale, solo puedo ir hacia adelante. Si me he olvidado de algo. Mira, aquí hay un algo. ¿Por qué no vienes, tío? Se fueron por ahí. Atrapadlos. Esas ratas guarras, ¿dónde se han ido? Sigamos buscándolos. Vale. Este es el que antes no... El que no tambaleó. Vale. Hay que ir a por ese orbe, pero vamos. Que sé que no se llama orbe, eh. Busca un camino de vuelta, escóndete dentro. El camino de vuelta no existe tal cosa. La única salida es pasar entre esos soldados. Escóndete dentro de una caja y muévete. Escóndete. Eso funcionará. Vamos a probar. Vamos a probar. Podrías irte primero. Claro que sí. A ver. Si no me van a hacer nada... Mierda, mierda, mierda. Mierda. No tengo que moverme, ¿vale? Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Ahí, con cuidadito. Bueno, vamos consiguiendo todas las monedas. Hay que ir a por ese orbe, eh. Punto número uno. Bueno, vamos consiguiendo todas las monedas. Ahí, al límite he estado, eh. Ahí, al límite he estado, eh. Creo que abajo no había nada más. Y arriba tampoco. Vale, vamos bien, vamos bien. No hay que ir con prisas. Allí, la caja se mueve, porras. Sígueme. Sigue sin mí. Se sacrifica. ¿Dónde está la otra persona? Lleva a la tele. Bueno, buscaremos los alrededores. Vale, 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 vale. Por aquí no puedo. Tengo que tirar aquí. Vale. Necesito algo para curarme, también te digo. Fua, es que aún encima con escopeteros. Por aquí hay como un pasadizo. Que se ven en el mapa. Wow. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí en... El pelirrojo? Esto es Colombia, ¿no hay algo diferente? Tú eres... Soy de los guardianes. Me perdí mientras buscaba el baño. Tren de vapor, cueva. ¿Qué clase de mundo caótico es este? Es mejor no toques nada por aquí. ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? ¿No me dan nada? Espera, me explica la curiosidad por saber. A ver. ¿Tienes...? Sí. Viajera de Colombia. Si ocurre algo divertido, públicalo. ¿Ya está? No va a volver a salir. No va a volver a salir. ¿Qué hago en la mar? Podrías darme un poquito de curación. Vamos a por estos. Hay que ir con mucho cuidadito. Perfecto. Y estos ahora... ¡Eh! Ahí estamos. Ahí está el escopetero. Vamos a aguantar aquí un poquito. Estos van a hacer su ataque. Le hacemos esto. Y que no me golpeen. Vamos a matar a uno primero. Si puede ser. ¡Uf! Ahí casi me pilla, ¿eh? Mierda. Tenía que haber ido a por el otro. Le doy a los dos. Ahí. Pal pelo, pal pelo, pal pelo, pal pelo, pal pelo, pal pelo. Vale, 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 vale. Pal pelo, pal pelo. Lo hacemos bastante bien. ¡Uf! Me dio ahí un poquito. Y muerto. Vale, vale, vale. Vamos sobreviviendo. Sin que nos quiten mucha vida, ¿eh? Mira, esta de aquí abajo me suena. Ese otro caballero lo descubrí el otro día. ¡Atención! Doceava brigada. ¡Atención! Ese caballero lo descubrí el otro día. Un mollón de sabandijas de Canterbury acaban de fugarse por la puerta norte. El resto ha sido devuelto a los campos, pero nos falta alguien por encontrar. Si la princesa y se la se entera de esto, me cachís de todas las cosas. Si se entera, se ven moscadáveres. Moscad en todas partes. Remove a cielo y tierra. A ver, ¿qué es esto? Está bien, por ahora le he cuestión de ti y en posea que dices que deberíamos irnos. Los soldados están por todas partes. ¿Planeas cargarte? ¿Tú eres, no eres de los guardianes de Canterbury? Un placer conocerte oído hablar de vosotros. ¿Tienes algún consejo para nosotros? Turuturumtum. Pam, 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 pam. Situación empeorando. Creo que debemos buscar un lugar más seguro. No se puede tener media oportunidad. Vale, 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 vale. ¿Crees que deberíamos hacer? Eres de los guardianes, muy valiente. Así que los guardianes, prudente. Un momento, ¿no? Siempre adelante. No sabía. Seguiré tu consejo. Todos en pie. Vamos a buscar un lugar más seguro. No será peligroso. Está lleno de soldados ahí fuera. Sé que no será fácil. Lo superaremos juntos. ¿Tú crees? Alguien de los guardianes ha dicho que todo irá bien. Eso dijo. Te lo agradezco. Y tomando buenas decisiones. Te deseanos suerte. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Conseguimos ese orbe. Ese trozo astral. ¿Y esto qué es? Una cabina. ¿La princesa cuenta contigo? A ver. Vale. ¿Aquí puedo andar a mis anchas? Parece que sí. No hay nadie que me hable. Muchas más gracias. ¿Hay una rat de canter por aquí? Ahora encima, tío. Vale. No puedo volver para atrás. Me disparan. ¿Tú eres en el bosque? Ah, vale. Tengo que ir. No puedes pasar. Vale. Mira. Aquí tengo para recuperarme. ¿Qué? 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 No, no lo pillo, no lo pillo. Ah, tenía que haber cogido uno rápido, ¿verdad? Vale. Aquí. Mierda. Tengo que ser rápido, ¿verdad? Tengo que ser rápido a coger los cofrecitos, aunque me haga daño. No. Venga. No. No lo disparé. Pues es que no resisto otra... No resisto otra explosión, ¿eh? Voy a morir tan solo de esto. No, no puedo lanzarlo. A uno de vida, ¿eh? No le puedo hacer daño, así que... Es que no tengo nada más para hacer. Es que... No se va a regenerar esto... Porque a mí me dé la gana. Esto no se va a apagar. Y estos no van a morir. Va, vamos a esto. Hay que ser... Very, very fast. ¡Eh! Si ese sí que le explotó. ¡Ah! ¡Coño la madre! ¡Coño la madre! Vale, 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 vale. Ya lo pillo. Que a esos sí que les puedo lanzar... ¿Qué tal, Pablo? Vamos por abajo. ¡Qué burro soy! Vale, vamos a mover esto. Vamos por aquí. Y nos montamos en el trenecito. ¡Qué chulo el tren, eh! Vale. Eh... Nos curamos mega muerte, Pablito. Nos curamos. Nos curamos porque... Ojito, ¿eh? Vale. Trenecito. Aquí vamos a entrar en esto, claramente. A ver si... Un día de suerte, pero aquí sigamos. Sigamos... Si se ando en la tienda, no te preocupes. Nadie que aparezca. ¿Quién sois? ¿Nunca has visto fumarte? Vale. Hay que matar al... A este bomber. Vamos a matar a estas. Y ahora por el bomber a muerte. Muérete. Venga. Sigamos por aquí. ¿Esto qué? ¿Un reloj sin más? Hay muchas cosas, ¿eh? Un cofrecito ahí rico. Vale. Vamos a subir... Otro bombercito. Este muere. Ese le cortamos. Y le hacemos esto. Y nos curamos. Vale. Perfecto. Por aquí... No puedo. ¿Cómo llego? Anda, coño. Tiene que haber una manera de entrar en esto. Todavía no tengo la manera. Vale. Vamos a... Salir. Joder, macho. Los combates... Aquí voy a... ¡Eh! Aquí, 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 aquí. Y otro más. Así. Vamos, vamos, vamos. Vamos a parar TAR. Ahí, le quitamos, le quitamos, le quitamos otro poquito. Que no nos haga daño. Vale. Este hueco de ahí me parece sospechoso. ¿A vosotros no? Vale. ¡Oh, que me voy abajo de todo! Tiene que haber otra manera. ¿Cómo entro a ese hueco? ¿Cómo entro a ese hueco? Ah, que esto me lo puedo cargar. Vale, 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 vale. Pulsamos esto, que se nos abre la puerta del tesorín. Y conseguimos las dos monedicas. Seguimos tirándonos para abajo. Y creo que... Y creo que... Deluxe. Deluxe Ray. Genial. Martillitos para mejorar y bien de oro. Y ya podemos salir de aquí. Mira, pues nos hemos llevado un orbe, unas cuantas moneditas y aún encima el cofrecito que era necesario. Tengo... No. No, 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 no. Fuck. Fuck my life, fuck. Me va a tocar volver a entrar a esto. A ver, aquí concluido. Cuidadito. Te has escondido a simple vista. Aquí no. Aquí no. ¡Esa! Su Alteza, que bebo el placer. ¿Eh? Blanduleando. Yo no se lo puedo explicar. Y se pira. Vale, 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 vale. ¡Uff! Pero claro, no me va a dejar ir para atrás, ¿verdad? Estos no puedo. No puedo. ¿Cómo puede ser tan... ¡Qué asquito! A ver... Y le matan. Y a mí... ¡A mí también! ¡Venga, levanta! ¡Caballero! He oído un músico legendario, que decía Feroces Ratas. Podríais encontrar... Vale, pues vamos a por ese... ¿Cómo se llama? ¿El flautista de Humberley? ¿Puede ser? Erradicación de Ratash. A ver si me dice algo más. A ver, ¿no os parece? ¿Qué os ha oído? Ta, ta, ta. ¿Podrías encontrar? Sí, ya te... Magollón. Vale. Voy a intentar ir para atrás. No confirmo que pueda. Porque esto... Efectivamente. ¡Qué liada, tío! Me he dejado ahí un mogollón de cosas. ¡Qué liada, qué liada, qué liada! ¿Una pelota de fútbol? ¿Hacia dónde estáis pateando? ¡Oh, me pasas el balón! Aquí. Y me aplaudo. ¡Oh! Me pasa lo mismo, tú tranquilo. Ya, pero... Toca volver. Voy a hacerlo ya. Voy a entrar otra vez y... Vamos a tratar de... De limpiar esto. Básicamente porque me apetece. A ver, vamos con esto. Necesito algo bueno para este. El anillo corona negra. Yo creo que no es bueno para este. Esto ya está petín. Se lo doy a este. Y se lo quito a Lorraine. Esto, ¿tú qué crees, Pablo? Dureza baja. Pero claro, tengo que subir... Anillo del lobo... Regeneración de talento de arma... No sé. Vale. Pues por ahora vamos a mejorar... No, vamos a mejorar otras cosas. De este, ¿qué más tengo que mejorar? Este no tengo nada más que mejorarle. De esta tengo que mejorarle esto. Que tampoco sé si es lo mejor. Yo de accesorios no sé mucho. Oh, vaya. Y de esta tengo el arma... Uh, sin mejorar. Vamos a mejorárselo. Vamos a mejorárselo los armas. Y vamos a ver un momento. Porque el caballero tiene este arma. Que está muy bien. Pero ¿y este? Ataque negro. No sé, ¿eh? Por ahora voy a mantenerlo. Venga. Vamos a entrar a este. Y vamos a darle. Ahora ya podré entrar sin más. Oh, aquí no hay nada. Pensé que habría algo secreto. Esto ya está limpio. Me tocará enfrentarme... Contra la misma gente, supongo. Pero ya con el equipo. Vale. No hay nada ahí. Creo que aquí no había nada. No. Efectivamente aquí no había nada. Sigamos para adelante. Habíamos conseguido todas las moneditas y todo aquí. Aquí me tuve que tirar por ahí para llegar a esto. Anda, mira. Pues me va a tocar ir por ahí igualmente. Vale. Venimos por aquí. Vamos a volver a entrar por si acaso aparece la otra chica. No tiene pinta. Que me extraña que esa no me saltase ninguna misión secreta. ¿No creéis? ¿No creéis? Subimos. Y aquí saltamos. El sol ya está abierto, pero por aquí supongo que pasará lo mismo, que no habrá nada nuevo. Hablamos con esta. La princesa cuenta conmigo. Es normal. No te doy nada. A mí también me pareció raro. Bueno, ya. Mierda. Vamos a ver si nos da algo de cura. No. En este caso no. No puedo. No sé por qué hay la L esa. El trenecito que lo tengo que coger sí o sí. Eso de ahí ya lo hicimos. Vamos a hacer la curación. Vamos a bajar, que no bajamos. Porque no vamos a coger todavía el trenecito. Ah, el trenecito nos traería hasta aquí, supongo. Vamos a bajar. 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 Fíjate bien lo que dicen Rin, Rin Si, si, si Es hora del almuerzo Estaba esperando eso ¿Por qué no estás en tu próximo turno? Llega tarde para reducir el tiempo de burro No dejaré que eso pase Oye, deberíamos irnos Ah, si me gusta Solo personal autorizado Debería darle otra vez Entiendo No puedo No puedo darle otra vez No puedo pasar por aquí Vale Igual he liado Vamos a coger el trenecillo Ese por el que dirán No pierdo Uh Vale Me trae hasta aquí Vale La vía esa del tren ¿Tendré que ponerme un disfraz o qué? ¿Tendré que ponerme disfraz del caballero este? Ah, es que aquí hay otro Ajá No lo había visto, tío No lo había visto Ahí mismo Pues ya, gracias amigo No lo había visto Pero guay Vale Creo que de aquí Todo conseguido Ah, bueno, espera Si esa palanca Ah, tengo todo ya Tengo orbe Monedas Y esto no puedo entrar Así que me voy a ir ya ¿No? No tengo nada más que conseguir Igual alguna misión secundaria Porque Esto es para volver al otro Así que, nada Ya está todo No sé si alguna misión secundaria Sí, sí, sí Ya sé que puedo salir por pausa No me queda nada Entonces vamos a salir Vamos al lobby Y ya está Perfecto Perfecto De aquí que Vamos a darle a recibir todo De desafío Tengo unos cafés Vale Que cafés todavía no voy a coger Para ver si se me van recargando Vamos a por el flautista A ver Solo por reconfirmar Enemigo del imperio Pues claramente no está completada Porque tendré que seguir hacia adelante Toda la historia A ver ¿Qué me dicen estos? ¿Otra vez tú? Es verdad Los pesados estos De un hombre Entra una persona mala Deja Porque nosotros El trío panda loco Reclamaremos el dinero Vale Y ya está Vaya hordas de feroces ratas Y siguen así la ciudad ¿Y tú quién eres? ¿Y tú eres? Bueno, la leyenda, la música Es el título Hubo una época Que se terminaba Pero eso fue hace mucho tiempo Yo todavía No me la pasé Esta misión Estás tratando de acabar con ellas ¿Por qué no lo intentas? Lo intentaré Oh ¿Qué tengo que darle? Buah Yo con lo Yo soy muy torpe Para esto Mierda A ver A ver, a ver Vamos a intentarlo De nuevo Hay que darle Muy justo Tío Ratas dóciles Mierda Mierda Duras de pelar Duras de pelar ¿Por qué? Venga, que llego Mierda, que poquito, que poquito, que poquito, que poquito A ver Oh, y tengo que empezar de nuevo con el primero Cago en la mar Dóciles, cago en la mar, prefiero que vaya más rápido Mierda Concentradísimo Tenían que poner una barrita De ver cuánto falta Bueno, mejor, mejor ¿Cuántos niveles hay de esto? Duras de pelar y después Duras de pelar y después Pertidumbre Pertidumbre Son tres niveles Vamos a ver, vamos a ver Ratas violentas Me estás contando Horrible, horrible Me pongo nervioso y le doy No sé, es que no coordino, tío Buah, chaval Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Qué complicado Es que yo soy de lo más descoordinado que hay en este mundo Y aún encima me pongo mega nervioso A ver, a ver, a ver Esto es práctica Esto es práctica Bien, venga Tú te quedaste en las violentas, ¿no? A ver Bien, vamos a ver Vale Ratas violentas Vamos a ver Vamos a veros Prefiero luchar que hacer esto Ya te lo digo Mierda, mierda, mierda A mi me puse muy nervioso A mi me puse muy nervioso No iba mal del todo, eh, creo Este es muy complicado, ¿no? Venga Y es que si aún supieses cuánto te queda Si me quedo al principio de todo, pues bueno Eh Creo que el inicio de las violentas No fui mal del todo Eh, venga, me estás tomando el pelo Tampoco me parece lógico empezar desde cero ¿Sabes? Cuando fallas Venga, ahí no, tío No me pongas error ahí A ver, de este ya sé que el centro es cuando se empiezan a unir los humanos Y esto es el final Vale Vale, 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 vale Esto con el ordenador, ¿cómo lo haces, tío? No, tío Vale, lo voy a dejar Lo haré por mi cuenta Con dos teclas Eh, me voy a salir de aquí Vamos a continuar con la historia Recolectamos esto Vamos a ver esto Esto Adquirido Vale Esto que Premios Nunca me meto aquí Para esto sirve Sirve para algo De esto Nada, tengo poquito Nada, necesito mucho Y de esto que Tengo lo de los cafés Son diez Esto sí que lo voy a coger Eh, vamos a seguir con la aventura Y esto Derrota a los monstruos Imperio Repasaje 1 Vale Vale No le dejamos Joder, tienen vida Bastante Tienen bastante Vidita Tienen bastante Bastante Vida Vamos a recuperar La habilidad Y entro Con habilidad Ahí, dándoles A todos La habilidad del restaurante Tú le tienes cariño A los perso- ¿A qué te refieres con que le tengo cariño A los personajes A los que escojo? A ver, quiero el caballero Pero ya está Y Ahí estamos Vale ¿Me dices por el caballero? Al caballero es el único que tal No sé exactamente a qué te refieres Pero Es el único que Sí que Me gustaría seguir conservándolo Porque lo he chetado al máximo Y siempre se agradece Ahora estaba ahí Con la experiencia que estaba Consiguiendo Como ya He gastado muchos Cafés En Conseguir experiencia Y me sobraba experiencia Sé que debería guardarla Para después Pero bueno Voy subiendo Voy subiendo el lobo También Que He visto que tampoco es malo Del todo No sé si lo dices por algo Un segundo Ahora te leo Que estoy en medio del combate A ver Vamos a darle A este Vamos a darle A este Que se vaya ahí Desangrando Y El Garan ha muerto Qué pena No haberle podido dar A los dos Ahí Epa Güey Casi me golpeas Vamos a hacerle esto Uff Los dos Están ahí A puntito Mierda Me golpeas A ver No Los que Han sido Conociendo Como Sophie La princesita Z Es uno De los Peores Personajes ¿En serio? Pues yo Pues nada Dejaré de subirlo A mí La que me gusta Es la Científica Aya ¿Cómo se llama Tío? Que no me sale Ahora Te lo digo Ahora Dame un momento Como vamos a iniciar Esto Una Que me cae Bien Esta Me cae Decentemente Seguro que no es Muy buena Y la otra Que te decía La que tiene ahí Un arma Guapo Vamos a ponerlas Por nivel Porque es en su momento La subí Esta La Soge Número privado Un segundito ¿Sí? ¿Sí? Sí Sí Sí, sí, sí Dame un momentito Belén 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 Ah ¿Qué es aquí? Nada Que Queremos Abrir una cuenta Para invertir en bolsa En el Nasdaq Y por eso Queríamos No sabías que la información De 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 Sí Sobre todo Lo que nos está manejando Mi mujer Y es que Justo Ahora Está en la Está en la Ducha No, espero ¿Te puedo tomar el número Y llamarte En 10-15 minutos? ¿No te quiero? Vale Vale ¿Y llamo yo? Es que es un número privado Es que tú te vas a enterar más ¿Vale? ¿Te llamo yo? ¿Te llamo yo? Eh, me senta con un número privado Le pido el número Y Y Le llamo Me dice que me llama Kokos ¿Vale? ¿Te llamo yo? ¡Señor! ¿Termin? ¿Te llamo yo? ¿De victory El número ¿Te llamo yo? Vine Vi Gracias. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Un mensaje de tu hermano, un rollo de Kiabi, uno de BM, Pili, Ángel... ¿Qué dice mi hermano? ¿Qué es esto? No me da la vida, ahora intento llamar a un compi. Vale, entonces. Nada, le digo eso, que... Sí. Se comió como 700 pavos solo en el tipo de cambio, ¿vale? Casi... Que sí, que sí, que no he cerrado. ¿Te vas ya de ya? ¿Qué? ¿Te vas ya de ya? Me voy en ya, sí. Ay, no se va. Eh, ¿podrías tener la parte que me pasa de ahí? Sí. ¿Por eso te ríes? Perdón, a una llamada urgente del banco. Y me van a volver a llamar. He traído a los refugiados de Canterbury. Veamos. ¿Por qué salta como que me ha acogido? Vosotros los parásitos de... Os aferráis al Imperio Ra. Pero si no, ni siquiera sabemos cuáles son sus condiciones. Ponadlas a currar, a la familia. No sabes cómo funcionan las cosas aquí. El director aquí, así que... Sabes tu lugar. Llévatelos a los campos de trabajo. Y yo con mi escudo, eh. Hay que intentarlo, ¿no? Vamos a ser levantados. Lo que tú también has sido capturado. Un traje. Uniforme de prisión. ¿Qué nos pasará? Uniforme de prisión. Uniforme de prisión. Extraño a mi tierra natal. Canterbury. Uniforme de prisión. Toma esto. Uniforme de prisión. Y llevo el casco. Vale. Nadie puede irse a menos que cupla con su guota. Estás mirando. Empezó a picar. No puedo picar esto. Supongo que tendré que picar todo. Vale. El caballero no se quita su casco ni muerto. No, no, no. Ni jarto vino. Vale. Vamos a intentar... Por aquí salgo. Voy a otro lado. Por aquí... Me lleva esto. ¡Ja! Y esta... La cantante sigue igual aquí. Me flipa eso. Aquí habrá alguno de fuga. Alguno de lo que vamos a pisar va a estar... Esto todavía no lo puedo quitar. Vamos a ir por aquí. Y... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Me está sorprendiendo que no haya ninguna alcantarilla de esas con un hueco, eh. No sé para qué quiero tanto cristal. Si es necesario, si no es necesario, la verdad. He cumplido la cuota. Ya llevo veinte. Pero voy a seguir picando. Me da solo uno. Muchas bombas aquí, eh. Me sorprende lo de las bombas. Aquí no hay nada. No veo nada brillante como para conseguir un orbe, ¿no? Si tiro esto para aquí, voy corriendo. ¿Cómo entro ahí? No, es que la bomba no llegó. No. A ver, ¿y si subo por esta? Ah, vale. Salgo por aquí. Vamos a ver aquí qué hay. Esto tampoco hay más. Igual no debería picar todo, pero... Efectivamente, no. A ver, traece los minerales. Ya hemos terminado. Claro que sí. Entonces, cavad más. ¿Cómo te atreves? No les dejaré descansar. La sala de descanso está por aquí. A ver. Fiu, fiu, fiu. Por fin un descansito, sí. Un descansito. A ver. Vale. Ya sé por qué están aquí las bombas. Tengo que tirárselas. Mierda. Joder, macho. No atino, eh. Tengo que tirárselas. Vale, muerto Muertito Vale, vale, vale Cuando es normal, es dispararles ahora mismo Eh, matarlos Solo por eso, quita Me ha desenrodo a mí y a mi campo Tu vida terminará aquí Un momento Vale Vale Detente ahora mismo ¿Quién es esa criada Watsuda? Estás hablando con las reales de la séptima princesa Vale Mis ojos inútiles ¿Qué te proponías? Yo iba... Estaba castigando a Kante Buriano Por no seguir las órdenes Toki, explícame qué ha pasado Vamos a darle a este Qué bien Qué bien descrito, eh Turun, turun, turun Creo que tienes la culpa de esto Director Queda bajo arrastro Por maltrato Vale, me gusta Será castigado con la ley militar A ver Yo no he hecho nada malo Por favor, perdóname Vale ¿Alguien no está de acuerdo con mi decisión? Viva la princesa Viva, 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 viva ¿Tú cómo te llamas? Milú Veo el barracón del campamento La mañana Dando suelta Vale ¿Qué acaba de pasar? Al día siguiente Puedo coger un tren Y aquí Tal En algún momento Podré quitar eso Vamos a coger el tren A ver qué pasa Se habrá abierto La parte de abajo Vamos a terminar De picar todo Ya que estamos Pero No sé para qué sirve Este cristal, eh Pero alguno Me tendrá que dar un algo Es que como son brillantes No sé si son brillantes Porque sí O porque tienen Un Trozo ancestral Este astral O como se diga Yo creo que No creo que consigas Pasarte la primera fase Del mundo a 10 Te recomiendo pasarte A los mundos de pesadilla Pero gastando gemas Sí, ¿no? Podré seguir Para adelante Aquí no había nada A ver Si lo veo muy complicado Ten claro que Que sí que Haré algo ¿Puedo marchar, papá? Dime Me marcho, ¿vale? Vale Lo único Que no He tenido casi todo Salvo ese cogollito Que hay ahí encima Muy bien Vale Si lo puedes tender Por fin Vale Y lo siento por los pelos Del baño y todo eso Pero es que no me da tiempo No pases a espirador Luego lo paso yo todo Ok ¿Vale? ¿Y no me puedo cargar esto, tío? Hasta luego, amor ¿Todo bien? Sí Vale Aquí parece que no voy a conseguir nada Porque las bombitas Porque las bombitas no me da tiempo A tirarla Llevarla hasta ahí Por mucho que quiera No No Es que ni de broma Vale Creo que de aquí Salvo eso No puedo hacer nada De aquí ninguno me dice nada Esto no puedo ir Así que Vamos a seguir Habla con la gente Pero si hable con todos, ¿no? Ya antes hable con todos De estos no puedo hablar A ver Vamos a ir otra vez Pero no me decían nada Distinto, ¿no? No me suena Antes de ir a hablar con esa Me meto por aquí Por aquí puedo salir, ¿no? Sí, puedo salir No veo que haya nada Ni esto especial Ni nada Vamos por aquí abajo Una cartita Sopla una brisa En los barracones Tiene que ver Con un pasadizo secreto Tengo que revisar Detrás del escritorio Y de otros muebles A mi tiempo libre Vale Vamos a ver Ahí Hay algunos Aunque no tengan el símbolo de misión Pues me fijaré Me fijaré ¿Por qué habrá escrito El gerente de arquitectura Un libro sobre las hadas? La sombra del sol Marca las 5, 9, 11 En el reloj Bien, vale una investigación 5, 9, 11 5, 9, 11 Recordemos No sé para qué Pero Estás aquí La razón por la que te he llamado Es para que Lleves subordinación ¿Eh? A ver Esa persona Para maximizar La eficiencia Productividad Laboral Es sensato Asignarme a alguien Del mismo país La dirección ¿Quiere decir que no hay otra? Entendido Empecemos entonces Contesto A ver Venga Yo personalmente Haré una ronda Qué guapo este traje, ¿no? No me vas a guiar Con arma y todo Vale, tengo que ir Para aquí Pero vamos a ir un momento A ver si dices Qué tal Vamos a ver si me dan Alguna misióncita ¿Qué lo dices? Porque me ves mal equipo Mal nivel ¿Por qué me lo dices Exactamente, chico? Chico, chico, chico Pablo, pablito Juntar Aquí es muy peligroso Ya tal What the fuck Humanos Yo siempre les doy O trato de darles ¿Dónde? Un segundito Hola, Enrique Oye, que me dijo Hable en estas ocasiones No me corre tanta prisa ¿Cuándo vuelvo? Pues entonces, cuando vuelvas a hablar Vale, es que, a ver Nosotros estamos en las situaciones En casa De bolsa Y realmente lo que queremos Es una cuenta De valores Para hacer inversiones De bolsa En todas Entonces, eso creo que Lo que usamos ¿Sí? Claro, claro Vale, eso creo que no nos está permitiendo hacer Aisha Nos obliga Para tener Cuenta de valores Y nos obliga Para tener Cuenta de valores Entonces, ya la vez que Queremos operar Tenemos que Tener otro tipo de cambios Entonces Y no me parece Claro Claro, claro Claro Es que Acumulo 10, 100 dólares Y aquí los hagan Bisco Porque ahí está Claro Es que Caixa Caixa nos fabrica En cada operación Por eso Lo queremos Claro Claro En principio Eso le va a hacer Lo necesito Es obligatorio Yo quiero ir a la oficina ¿Verdad? Porque yo estoy en Madrid Por eso De la oficina Sí 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 Sí, sí Lo quiero Sí, sí Sí, sí Sí, sí Vale, perfecto. Porque nosotros es que en verdad vivimos en Madrid. Ahora mismo. Vale. Vale. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. El mejor ir solo seguro. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡No! keuiren, es que ahora sí me Season 3 esto, se acaba de marchar. No descarto que cuando vuelvas de vacaciones te llame alguna que otra vez, ¿vale? Pero eso, cuando vuelvas de vacaciones, tú no... Vale, perfecto. ¿Te lo respondo en el título de miel de ayer de la madre? Sí. Perfecto. Vale. Vale. Vale, perfecto. Sí, seguramente nos metamos los dos, pero la principal que va a obtener va a ser ella. Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias y perdona por molestación a la paciencia como no lo sabía. Que hay que desconectar ahora, que hay que desconectar. Hasta luego. Ya estoy Perdón Vale, voy a Seguir con esto Joder, pero que me traje mal Tío, que armadura y todo Que tengo 300 De vida, ¿no? 300.000 de vida Vamos a continuar Tú que ya no me dices nada A ver, por aquí Vamos a picar todo esto Que nunca se sabe Igual te encuentras aquí una sorpresita Interesante Es que necesitaba hablar con el gestor del banco Chicos A ver, aquí Pan, pan, pan ¿Ninguno me va a dar un orbe ni nada por el estilo? Esa es la armadura de diamante de Minecraft De diamante Y encantada De todo Normalmente tengo como 100.000 solo, ¿no? Ahora ya dudo Pero que me dejen este traje Para los restos Y la espadita No parece Mosco de pavo tampoco Esta debe estar flipando Ya ahí picando Gracias por estar aquí, eh, Pablo A pesar de que Me haya ido No sé cuánto tiempo he tardado Vale, cogemos esto Y continuamos al trencito Este es el campamento En el imperio Reino de dentro Lo que significa que hay un gran problema Con la fuerza de trabajo Si esto continúa Aunque sea yo Esto puede amenazar No solo mi reputación Aumentar la productividad del personal En el rincón del campamento Por parte de la sudoración Quiero que me ayudes Vale Mira, ahí había uno Con simbolito Esta se vuelve loca, eh Vamos a quitarle la piedra Y a ver si sigue Quedándose loca ¿Por qué No estás currando? Nunca he hecho ningún trabajo pesado Ni siquiera sé cómo usar el pico Entonces ¿Para qué sirves? Eh, era contable ¿Por qué no te dedicas a la contabilidad? Empieza a trabajar Venga ¿De verdad cree que puedo hacer buen trabajo? Pues sí Entregarle el cuerpo y demás Vale Este no me dice nada Vamos a quitar esto Tío, yo tengo la esperanza De que me dé algún orbe No puedo picar esto Vamos a hablar He perdido mi pico No puedo currar Vale Tendré que encontrar un pico Vamos por aquí arriba Mira, ahí está el pico Del señorito Pico de cobre Vamos a dárselo Mi pico Gracias Y se pone a currar Alto disparo No soportamos más Parece que Bonita Tan alguna Tatatá Sin parar Todo el mes Al menos Nuestras horas Alimaña Eh Resaza Vuestro Talipsofato No Nosotros vamos a ir Para arriba Ahí hay una antorchita No sé para qué sirve Por ahora No sé para qué sirve Pero nos lo tendremos que llevar Si no comento Es porque estoy jugando A Rocket League Eh Oye pues Eh ¿Dónde juegas Rocket League? Yo lo tengo para Nintendo Switch Y bueno Para ordenador Porque lo pusieron gratis No se puede jugar Con los de Nintendo Switch Desde el ordenador ¿Verdad? Vamos a ver Qué nos dice este Ya te he dicho Que he venido a ver a Zara A ver El lugar de Zara Este lugar es muy grande No conoces ¿Qué pasa? Estamos meando En el lugar Buscar a su amiga Debe ser la hija De un general Caballero ¿Puedes ser? Sí Vaya ¿Me vas a ayudar? Claro que te ayudo Entonces Eh A ver Esta entorchita La necesitaré Para algo Si está aquí Es por algo Vamos Por aquí Un horbecito Y calentito Gracias Subdirección Así me gusta Aumentando la productividad De estos chiquillos En construcción No puedes pasar Vale Me enseñaron Que no puedo ir A mis amigos Últimamente Estuve con un juguete Vale Me ayudarás a buscarlo Es un orbe Ah no Unas gemas Júgate la niñita Brillante Bonita Estoy segura De que sana Una fogata Bajo el techo Mi padre También haga una Vale A ver Vamos Por Para baixo Venga Loco Me atacan Yendo Con la princesa Tío Tú que haces Ya se lo hago yo Hombre Ya se lo hago yo Tranquilo Machiño Tengo que ir para abajo Pues nosotros Vamos por aquí A ver que gira Por curiosidad Vamos a ver A donde me lleva esto De nada mujer De nada A ver Con Con esto ¿Puedo romper esto? Yo creo que no ¿Verdad? No Vamos a ver Esto Vamos a romper esto Todavía no quiero pulsar esto Es que Yo creo que esto va a ser un lío A ver Hola Vale Necesitamos la piedra filosófica Tráemela Eso todavía no puedo Aquí El tren ya está aquí Vale 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 Vamos a ver Voy a hacer esto Antes de volver a este lado Y darle a esa llavecita Vamos a ver Vamos a ver el estado Normal del tren Si es que le mató De una Tío Será entre el nivel Y la armadura Mierda Mierda Por fin puedo dormir Vale 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 Era eso Era eso No puedo llegar todavía por ahí Sala de descanso Canterburiana Aquí Vale Oye Mato a ese Y no me dan ni siquiera un norbecito Ni nada por el estilo Solo las gracias Que buenas personas Tío Vale Tengo que venir hasta aquí Así que no voy a venir hasta aquí Todavía Quiero conseguir aquí Las cositas Vamos a ver El trenecito Vamos a volver a cogerlo Vamos a darle A esto Vamos a ir arriba de todo Y a ver La palanca de arriba Que es lo que hace Girará esto Vamos aquí La bomba No sé Y toda esta comida Hay tanto Papeo de sobra En fin De darle Retirarlo todo Que mal me parece Esto Vale Vamos a coger Por aquí Más moneditas Mira Este me da un orbe Este cocido El chef Es una persona Muy chunga Si no pide Según hacerla Te echará Cocido loco Me muero por probar Ese cocido ¿Me ayudas? Traemos un trocito De queso bacon Hola Hola Cocido Por favor Cocido de queso De queso y bacon ¿Cuánta la fila? Me lo he imaginado Vale Hay que empezar Por el hola 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 Esto es de risa Tío Me parto Venga Uno lo Hola Hola Para uno Por favor Ese cocido Por favor ¿Me lo das? Los cocidos Son sangra Buf Me gustaría ese arma Pero voy a pasar Se lo voy a dar a este Que prefiero al orbe Si pudiera comer Este cocido Todos los días No me importaría Ser libre Vale ¿Y esta qué? No puedo hablar con ella Vale Vamos a continuar Pero a la iso Y yo sigo teniendo La esperanza De Alpicar Que me vaya guay Con algo Tío A ver Está picando esa Pero esta Puedo picarla Este puedo hablar Me siento débil No he visto nada Secreto Lo juego en PS4 Pero tengo la Nintendo Switch Pues si quieres agregarme Yo encantado ¿Eh? Ya tengo esta Una Nintendo Switch Como Friend Últimamente No lo juego mucho Vale Vamos a ir Para arriba El 3 no puede venir Por aquí Que al final Voy a dar Al mismo sitio Porque esta vez Vine por aquí ¿Verdad? Vine por aquí Si Vale 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 No me dan Recetas Ni nada Por el estilo Venga Vamos por aquí Que ya va siendo Hora Aquí picamos Alto Su Alteza ¿Qué es lo que estáis planeando? No están haciendo su trabajo No dormimos lo suficiente Como tal Curran falta de sueño Entonces ¿Cuántas horas duermes al día? Unas 3 3 horas Soy ignorante Son normales No me extraña Que la productividad Ha bajado Los has matado Yo lo siento Descanso Esenciales De productividad Ahora en adelante Los refugiados Dormir 8 horas Si esto no sucede Será castigado De órdago Gracias Por eso Desde trabajar con gente Productividad Tal Por favor Detente Zoque Te deja de fingir Que estás enfermo Levántate Ahora mismo Por favor Mi hermano No ha comido nada En una semana Se le acaba de dar Un cocidito Vale Está por ahí Pero esto Todavía no está terminado Mira este Este es el mineral Demasiado Tendré que darle algo Y al fin Veo un orbe O un trozo astral De estos Uh Cristal Piedra roja Piedra filosófica Que se la tengo que llevar A la de ahí arriba ¿Quién está escondido Aquí atrás? ¿Qué pasa por aquí? Perdón Me he intentado Acabando un túnel A ver Gracias Vamos a ver Si es esa Nada Me lo hace Todo aquí Aquí escribir Ropa deportiva El fofo De mi padre Tal Sale yo Bajamos Por ahí Vale Tendré que Llevarles la piedra A estos Me darán Un orbecito Este mineral Es demasiado Duro Lo machaco Machaco Y no pasa nada Alucinante Gracias caballero Y no me das Nada Productividad Del 100% Ya eh A ver Aquí había Un Túnelcillo Solo un Gracias Aquí es donde Estaba el otro Tren No puede No puede Venir Vale Me toca Dar toda la Vuelta Para llevarles La piedrecilla Cada vez Que entro Y salgo Aparece Ahí Los barriles Ahora voy El Mankra Jejeje Tiquis Tiquismiquis Mami me dijo Que comiera Mi plátano El lo traje conmigo Vale Toma Platanito Para ti Aquí Aquí Papeo Que Canterbury Y Anos Roñosos A ver A ver A ver A ver ¿Cómo os atreveis A rogar comida? No Nosotros no Un silencio Aquí hay un plátano Mi amiga Tienes en la mano Una gema Esto no puede ser Os debería un buen lugar Pero eh Eh Nada Se han ido A un buen lugar Juntos Debe ser Un viaje Familiar Que envidia Mi papi Siempre Tal Cierto Me dijo Hasta aquí Vale El Orbecito No veo Nada por aquí Vale No voy a Seguir Estos siguen dormidos No 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 Por aquí No Vamos Para arriba Ah no Si Si tengo que ir Por ahí El tren No Está aquí No puede venir El tren Tengo que ir Por el otro Lado Y seguir Con la historia Quiero darle La gemita Esta La piedra Filosofal Ya que están Sin hacerlo Lo hago yo No se para que sirven Estos cristales La verdad Es un toro mismo Su alteza Que está pasando aquí Este finge estar enfermo Que Mi hermano Hace días Que no come Se ha desplomado Debe ser una trova Que esté enferma Soy ignorante Soy normal Le encanta esto Que creo Que trabajo Fuerza Eficiente Desde alimentada Alcantarburiana Con comida De calidad Tres veces al día Castigados Bajo ley militar Viva 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 Nuestra directora Muchas gracias Señora Una flor Vayamos terminando Volvamos a los barracones No No voy a volver A los barracones Vamos a ir Por aquí Eso de que hay Tanto que papear Me falla Un poquito Si es un petrolo Tan grande Si podemos Tal Tantesco Vale Comencemos Necesitaba Conseguir esto ¿Eh? Tres con cinco Tal Fósforo Dime que no Y por último La piedra filosófica Esto es la que vuelva atrás A ver Espero que no Hubiese que memorizar eso Ay Buah Edmund Has vuelto Pero que quiere decir Éramos armaduras Vivientes Vale Hermanos alquimistas Fall metal En vez de full metal Alquimist Vale Nos vamos Si Y se piran Vale Me queda descubrir Como Como son esas mierdas Me quedaba Conseguir un algo Más Lo que me sorprende Es que estas bombas No rompan esto ¿Cómo abro eso? Me quedan Cositas Tengo que ir Para arriba Y es que Enhorabuena Por tu ascenso Gracias Aquí no hay nada ¿No? Está ahí Y tal Gracias Esto no me dice nada Y ahora que me queda Un algo Vamos a los barracones Y dejémonos De tonterías A ver Vamos a los barracones Ya directamente Porque por aquí No tengo nada más Esto está Un Que no puedo Y por aquí No me dice nada Y este tampoco Vale Vamos al Trenecillo Así Aquí siempre es Como de día Que patético Con razón La productividad Tan baja La productividad Es nuestra mayor prioridad Efectivamente Una semana Después Buenos días Sargento Hasom También Señorita Lily Sargento Primero Rombard Cierto El cielo Es azul Vale Ahora Descansos Todos Descansos Bien Bravo 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 Vale Estas cosas Eras La caña La productividad Al 300% Refugiados Amenazantes Están limpia En la basura Sin problema Impresionante Que pasa de sitio Y este Quien es Ministro Duncan Que lo trae por aquí No hay que ponerse En guardia Pasaba por aquí Y yo tengo Es más increíble Verlo por mi mismo Problemáticos Gran Teburianos Ha trabajado Princesa Esa Aparece las cualidades Del líder He sido yo Chicos He sido yo Cierto Tengo un pequeño problema Préstame Cinco Refugiados Vale A los de la izquierda Venid aquí Pero quería Cinco He detrás El ministro También Gracias Igual no compensa Princesa Aisha La cámara De ejecución Acaba de ser activada ¿Por qué? No es posible Vale Aquí me queda algo No puedo acceder ahí Eso ya lo leí Esto también lo leí No creo que me Haya nada nuevo Esto de aquí Está sin abrir Es grandecito Este mundo Vamos a abrir Este cofre Si han limpiado La basura Puedo volver Porque si han limpiado La basura Ya estará abierto El camino aquel Vale Aquí Solo se queda Este Vamos a limpiar Esto Vamos a limpiar Esto Vamos a limpiar A ver A ver A ver Vamos a limpiar Esto Es que me queda Un orbe Vale No me dan Nada por esto Vale Esto nada No voy a ir ahí Todavía Vamos a quitar esto Esto Venga No puedo Este no me deja Vamos aquí Vamos aquí Y esto Vale Aquí no hay nada Que pueda haber Aquí abajo No había nada Esto nada Esto ¿Dónde estaba Lo que no podía? Vale Era con el tren Era con el tren Tendré que ir El tren al otro lado Con este no puedo Tal Esta nada A este No puedo llamarlo Claro Tiene que ser Por el otro lado Vale Vamos a ver Como que el tren No puede venir Por aquí Tío Ay que rabia Wey Pierdo mucho tiempo Esta me va a salir Sin dejar picarla Vale Vamos aquí Aquí No puedo subir Por aquí Todavía No El tren ¿Dónde estaba el tren? Tío Me lo he pasado de largo Estaba aquí Estaba aquí A la izquierda ¿Cómo está? Tengo que ir Vale Estaba bien Estaba bien En el tren Porque si han limpiado Lo de arriba Tengo un sitio Más al que Visitar Lo lógico Efectivamente Esto está limpio Vale Vale Hay algo De referencia Que pueda haber Ja 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 A ver Aquí está Vamos a ver Esto Tududum Cinco Cinco Nueve Once Al O'clock Cinco Nueve Y once Del reloj Claro Era aquí Conseguimos Esto Si Este es el hueco Del que hablaban Antes En las cartitas ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vamos a estas escaleras Pero Reduciendo grabación De Bob El hecho Que me dijiste Que hiciera El objeto Que me habías pedido Ese Vídeo Mira Fin de la grabación Soleditud Vale Eh Genial ¿Y esa espadoja? Esa espada Es tocha ¿No? Vale Me falta Un orbe Y tres monedas Vale Tres monedas ¿Qué tal? Pero me falta Un orbe A ver A ver En los barracones Hay una cueva ¿Hay otra cueva o qué? Hay otra cueva Que no he visto Hay otra cueva Que no he visto A ver Vale A ver A ver A ver Vale 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 Productividad El orbe De la niña Esto Vale 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 Tengo que volver aquí Tengo que volver al otro lado Si estaba viendo una guía Tío Y esto ya lo puedo picar Claro Es que no me acordaba Tío Estaba viendo una guía Un segundo Para tenerlo ya hechito Para tenerlo ya hechito Esta es la cueva que me faltaba Ya que la gente lo juega y lo sube Pues Ya está ¿No? No tiene mayor inconveniente Vale Y mundo hecho A falta de esas tres moneditas A falta de esas tres moneditas Que yo creo que es ahora A donde tengo que ir Que estarán ahí Eh Pero es lo único que he visto de la guía El resto Lo he hecho yo solito Creo que no está No es malo Digo yo ¿No? Vamos por aquí Estas tres moneditas Y mundo completo Vale 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 Fase completa Vale He tardado tanto Que yo que sé A ver De los que tengo Que me falta por subir ¿A cuál me recomiendas? Esta La La primera que aparece Yo creo que puede ser buena ¿Qué tal, Dowell? ¿Qué opinas? ¿O la profesora esta? La que Esta aquí Esta Esta Y esta ¿Qué tal son para subirlas? ¿O cuál me recomendáis De los que tengo Subir? Ya que estáis aquí Tanto Pablo Como Dowell Pues oye Una recomendación Nunca chona Nunca chora De momento Guardar La experiencia Vale Vamos a por este Eh Bichos ¿Qué hacéis vosotros Ahí Atacándome a muerte? ¿Por qué me matan A esa Perros del infierno Herido 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 Se va a cansar Se cansa Se cansa Garan Así me gusta Así me gusta Que me aconsejéis Que vosotros Sabéis más Que yo Yo voy un poco Más a lo loco Vamos a tirarles a estos Ahí Vale Guay 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 ¿Dónde vas? Tú Atacándome Este como un loco Zumba ¿Dónde la he tirado? La he tirado Sin querer Después Ahí puedo subir A ver Ahora bajo ahí Fua Chaval Mucha gente ¿Eh? ¿Tú qué haces Y anda por mi Garan? ¿Eh? ¿Eh? Petardo Vale Espera Hay camino Por aquí A ver Tendré que bajar Por ahí Para conseguir Aunque sea un Cofrecito ¿No? Me ha matado Bueno Me ha quedado Vivo Garan Y ahora me quedan Muchos más Combates Supongo Me ha matado La curandera Guerrera Esa Esto va a ir Por aquí Nos podemos Recuperar un poquito Eh No quiero ir Para casa Tío Eso es el final Vale Pues volvamos Tienes a Cray Eh Me suena Que Cray Cray Yo creo que Si Pero no estoy A ver Si salto aquí A ver Primero vamos a intentar Romper Esto No Ni de broma ¿No? Tengo que saltar Para romper esas piedras Un guerrero ¿Qué? Vale Ya estoy curado Con una bomba No No enciendo eso ¿No? Ese es del mejor tanque de los héroes Normales Yo preferiría tirar con los personajes de la historia primero Pero Deberías intentar conseguir personajes top de las leyendas Y es que prefiero Los de tal Ya conseguí al Garan Que no es de la historia Y después Sabes Gastar ya las gemitas Y todo esto En otras cosas Creo que no me queda nada más Por investigar ¿Verdad? ¡Hombre! Evolution Fitness Es worth montarte un equipo Del mismo elemento Sí Eso es correcto Porque así también puedes enlazar Y demás Dawel ¿Esta la llegaste a hacer? ¿Cuántas fases son? Me quedo en una tercera En lo de ratas violentas Es en la que En la que me he quedado Pero bueno Igual lo intento por mi parte Por cierto Los otros ocho mundos Ya están limpios Me faltaba solo Lo de la carrera de aquella Y ya lo conseguí Mira ahí se esconde uno Pero rodeado del chaval ¿Este se escapa? A ver esta Están A tanto Canterbury Vale dice lo mismo Me muero de hambre Hace tanto frío Vale Tendré que venir aquí Entramos y salimos Mira Matasqué en el once Ese si es que es una pasada ¿Estás ahorrando gemas Para el late game? Sí Básicamente Prefiero ahorrar las gemas Para eso Porque sé que las voy a necesitar Empecé así Más que nada No quería gastar gemas En conseguir personajes Que Que todavía No me corresponden Por historia Igual es una chorrada Por mi parte Joder ya nos ha matado Algaram Y luego si me va a costar Mucho Eh Buah Que salvajada ¿No? Eh Me ha matado dos Tío Si me va a costar mucho Varios niveles Pues gasto las gemas Ahí He mirado tu equipo Y no es malo Pero No es bueno Falta un buen Tanque Por ejemplo Si sacas Ya Sacas más partida Ganan A ver esto No puedo moverla Uno Dos Y tres Salen muchos Ayudemos a nuestra Directora Uno Dos Y tres Vale Listo Venga 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 Ahora significa Que podremos tirar Para atrás Vale Esto todavía no puedo Vamos a ir por la izquierda Claramente La verdad chicos Es que creí Que lo que mola Es su habilidad Hace que te los Me apelen A él Eso si que es un buen Taque ¿Una bicicleta? ¿Una bicicleta? ¿O si dada? ¿Para quién será? A ver Aquí no veo Más que la bicicleta Vamos a seguir Yo me voy a gastar todo Luego también Me gasto Las gemas En comprar cafés Para mejorar Los Estos A ver Vamos a entrar por aquí Para mejorar A los personajes Los dejo en automático Ahí De coger experiencia O coger objetos O coger lo que sea La casa de Jake No se permite Vale Tendremos que hablar Con este Creo que narices He dejado un muñeco De nieve Que duerma He intentado Chillar Le zurrano Pero ni se mosquea ¿Y para qué intentas eso? Lo recomendado Es comprar Tres veces Como mucho Luego es caro Vale Pues haré eso Luego también Lo que Necesito Tío Creo que Porque hace tanto calor Ah Fuego 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 Vale Yo lo quería llevar Para afuera Eh Pero no te vayas He quemado la casa He sido yo Eso como gestiones tú Pero si te mola comprar Todo guay Ya Eh No voy a volver a invertir En En esto Gemas por ahora No voy a invertir En Desbloquear Personajes Por así decirlo Vale Eh Ya puedo saltar Pero Es que ahí No puedo ir ¿No? No A ver Si voy por aquí ¿A dónde me lleva? Ah Bueno Al otro lado Qué tonto Bueno No he caído Estoy Leyendo Y hablando Con vosotros Vale Vale Mi Akatsuki Si que hay Bombas Vamos a entrar por aquí Envíame al país De las maravillas Envíame al país De las maravillas Tú querías comprar el billete Está muy bien Pues Hagamos Trata en otro lugar Vale Misión secundaria Conseguida Búscame Por aquí detrás No hay nada O no lo parece Vamos a entrar en esta caseta Conseguimos estas dos Aquí se puede mover Mover la estantería Un horbecito Y un libro No a las drogas 13 de abril Me te preguntan Le pregunté A mami Si podía plantar forlas En el campo De refugiados Pero se enfadó Llamadme boba Pero en horas bajas Creo que la bondad De gente Tu amiga Ana No sé si me sirve Para algo Pero ahí está Ah si es verdad Lo que yo haría En tu situación Es intentar Como sea Que te toque Noxia Porque te va a solucionar Dos problemas Que dos problemas Pero bueno De primeras no Ya gasté ayer En el otro Fua Hay chopocientos Aquí eh Chopocientos Que duran poco Tengo que ir por ahí Pues vamos para abajo Desbloqueamos esto Canalla Canalla Pues esto tiene fácil solución Chicos Canalla Canalla Bombita Y hasta luego Noxia igual a tank Y support Ya Es un personaje tan Que Como cinco Tienes como Cinco personajes En el equipo Lo malo De no pillar la hora Es que A saber Cuando vuelva a salir Ya Pero no puedo estar Invirtiendo Cincuenta mil Gemas Hace tanto frío No tengo por aquí Antorcha No No deje ninguna Antorcha Atrás No porque A mi me gusta Lo que haces De jugar Con lo que te dan Si bueno Ya he puesto Al garam este Ya lo puse Y no tenía por qué Haberlo puesto Pero bueno No me queda más Que seguir la Historia Porque esto ya lo hice No se para que me sirve La La bici Anda mira Que me dejaba Aquí una monedica Y esto A ver Entiendo que con Una bomba No encendió eso No se encienden nunca Me muero de hambre Me muero de frío No puedo hacer nada Por ellos ¿Verdad? Ahora mismo Uno para ahí Vale Y el otro Para ahí No se No se coordinan Vale Y esas De ahí Vale Señora Me ha hecho Que un montón De hacerlo Vale Vamos aquí detrás Que estoy viendo ahí Un algo No se Un perrete Y el perrete Ataca Vale No voy a darle Ahora mismo Vamos a entrar Primero aquí Lo bueno Que tiene Milu Es que cuando Hagan el cambio No se Cuando es Todavía Pero Los héroes azules Y los que lleva Que llevas tú Van a igualarlos Más con las leyendas Así que no tendrás Tanto problema Pues mira Sin saberlo Oye Eres Trotamundos De antes Cuanto tiempo Sin verte Ah Ya me acuerdo Si eso es No me acuerdo de ti En verdad Recuperaste A la bolsa De los dondes Que me romaron En Canterbury Anda mira Si no fuera por ti Te deseo Amigable En serio No hay nada más Solo está la niña Diciéndome eso Pues nada A ver El tren Vamos a darle Para ahí es para donde Tengo que ir No quiero Quiero ir para ahí Pero necesito Que esta Le dé Porque está puesto Hacia abajo Y quiero que vaya Hacia arriba Vale Vamos primero Hacia arriba A la izquierda Luego abajo A la izquierda Y luego ya arriba A la derecha Ah Que me va a llevar Al mismo sitio Me llevaba Al mismo sitio Ah Hola Estaba recogiendo Chatarra No es mucho Mi hermano Pequeño Enfermó Hagamos aquí Siempre Quería montar Una bicicleta Toma Toma la bicicleta Misión chaval Toma la bicicleta Que ya la tengo Dale la bici Es que si ya la tengo Se lo doy Evolution Fitness ¿Tú retransmites algo? Por curiosidad Eh Tienes Buenos tal Yo necesito Ponerme en forma ¿Retransmites Para ponerte en forma? 34 seguidores Ah No tienes vídeos Acerca de Mi nombre es Dani Tengo 24 Vivo en Barcelona ¿Qué juegas? Mayoneta De juego A ver Ah no puedo No puedo entrar A tu canal De YouTube No se porque No me deja Vale Luego lo veo Que va En su época Streameo un poco A ver Streamear Es mantenerse Constante Y el mismo Contenido Prácticamente Y tal Ah porque lo cerraste Yo no soy Ni una cosa Ni otra Mira ya va Entonces Yo no avanzo De ahí Yo mientras voy a Intentar pasarme El pasaje Uno Del mundo Once Pero no eran Diez mundos Pensé que eran Diez mundos Parece que no Respira A ver Que aquí me he perdido Algo Sigo yendo Algo sospechoso En la puerta De al lado Vale Tendré que entrar Por otro lado Como no La batería Chicos La batería Legendary Uy Este no es el cargador Yo solo juego A WoW Y Guardian Tales Yo lo que me apetece Unas veces Juego Clash Royale Otras veces Juego otra cosa A ver Parece como que Llegaré al mismo Haga este Recorrido Porque realmente Es lo que se veía Desde ahí Verdad Si efectivamente Necesito mover El de arriba Que creo recordar Que era este Para el otro lado Solo hay esto Yo estoy en Minecraft Mucho No mierda Le he dado sin querer Yo es que no soy constante Enseguida Me rayo Me aburro Y luego A ver Este porque tiene historia En el Minecraft Como soy malo Y Tampoco es que me vea Mucha gente Por no decir Que no me ve gente Para Ayudarme A progresar Y cuando lo interese Intenté hacer un servidor Público Y todo eso Pues al final Mucha gente Es como es Y trollea Y tal Extraña tanto Canterbury Se fueron por ahí No puedes pasar Un perrete Pero si tengo tu perrete ¿Y dónde juegas Minecraft Ya olvídate? Ya olvídate Y me mola jugar esto De historia Y todo esto Lo último Metieron magia Con maná Y eso Lo único Que un servidor Premium Un servidor muy guay Con varios reinos Es una pasada Sí Sí Lo primero que quería Era aprender un poquito Minecraft Y después Meterme a algo Pero Es de rol medieval Tengo muchos juegos Por ejemplo De la Nintendo Switch Tengo muchos juegos Tengo que venir por aquí ¿No? Pero todavía no No llego al punto De seguir Tengo muchos juegos De la Nintendo Switch Por terminar Que me gustaría terminar No sé Y luego veo Uno nuevo Y me apetece jugarlo Tengo el Cyberpanda Aún también Por terminar Al 100% ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Tío Por la izquierda A ver Vale Tendré que meterme por aquí Y es una mierda En el Minecraft De consola No sé No puedo decir Porque no Tal Hola camarada ¿Te interesa ganar dinero En las puestas? Te diré la verdad La copa de tal Soy hijo De 11 personas muy ricas Muy educado Soborna Mercado bursátil Vale Nos vemos camarada A mi es novia casada Manda huevos Esto es un botoncito Que bajo por aquí Que esto es lo de antes ¿Verdad? Y con estos no puedo hablar Aquí parece que no hay nada Vamos a continuar Tengo intención De jugar Muchos Pokémon Eh, ¿por qué se fue eso? Porque hay muchos Van a salir Eh Va a salir uno nuevo El Perla este La versión No la he jugado El original También me falta El blanco Y tal No sé Son Son muchas cositas Ahora La tercera batalla Me faltan moneditas Lo he hecho todo Hay que elegir reino Y eso Yo os invito Si os apetece Jugar al server Pero ¿Y soy herrero? ¿Pero de qué juego Estáis hablando? Perdón Yo soy herrero Por ejemplo Es de rol medieval Ah, vale De Minecraft Vale, de lo que estáis hablando Del rol medieval Tengo que seguir por aquí No hay ninguna casa A la que pueda entrar ¡Woo! Vaya mi charraco Buah Y no me dejan curarme Para que resuciten Los otros, tío Oye Vosotros estáis en un gremio Honesto Porque yo estoy en un gremio Que generé yo Pero si estáis en alguno Y me invitáis Pues Pero Yo os lo agradezco ¿Eh? Ya os digo Yo creo un gremio Pero Porque Así Pongo Fua ¿Qué me está bajando De vida? ¡Uh! Yo tengo Somos nueve Yo por mí Me uno No tengo intención No tengo intenciones Espectaculares Vale Con todos Con todos Dime cómo se llama O cómo puedo unirme O tal Antio veterano Que es por quien Empecé a jugar Yo A ver A ver ¿Cómo os atrevís a empuñar Oye Oye Esta fase Las fases de este mundo Son muy largas Son muy largas O es cosa mía Ah Me tendré que esconder Detrás de las mierdas Estas ¿Verdad? Vale 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 Ya lo pillo Ya lo pillo Donde hay Aquí Pero es que Quiero coger Las moneditas Entonces Vale Ya he conseguido Las moneditas No le puedo atacar ¿No? Porque estaba ahí Tal No se le puede atacar ¿Qué pasa tío? Me queda alguna Monedita Es que se me apagan Los cascos tío Me acerco por ahí Y vuelvo Y vuelvo por aquí Yo creo que no me queda Nada más ¿No? Ay Vale Es muy corto Pero está espectacular A la princesa No se le toca Vale ¿Puedo atacarles? Pues nada Dos moneditas Y aquí abajo Hay algo Que se abre Yo mañana Entro del gemio Que acabo de salir Del mío Si como el Zelda Hace referencia Vamos primero A este Vivos hace Un minuto Han luchado Hasta el final Y esto Todos muertos ¿Qué os trae por aquí Su Alteza? ¿Queréis ver El cristal invasor? Somos todos Cercanos Así que podéis Pedir ayuda O lo que sea Invasores Tienen tecnología Punta Uno tiene que aprender Otra cultura avanzada El cristal Hará Grande al imperio Muajaja Ay Dios Santo Diosito Penny También serán felices Por Sider usados Que salvaje Chaval Trasca la trasca ¿Cómo le protege Ahí? ¿Cómo pone Las espaldas? Podría Seguir Terminar con ellos Directora Aisa ¿Por qué no Contraataca? La gente Ha muerto Sois Tampalurdos Princesa Aisa Heredera del trono Ella nunca Ella nunca haría Nada que dañar Al imperio ¿No estáis de acuerdo Mi princesa? Pues no Chico Pues no Las veré más tarde Muajaja Tú Eres igual que ellos ¿Se ha terminado? Mierda ¿Y dónde están Las cuatro monedas Que me faltan? ¿Dónde están Las cuatro monedas Que me faltan? Cago en la mar Completado He cogido Café Sí Vamos Primero A esto Me faltan Ahí Cuatro moneditas No sé dónde está Envíame al El país de las maravillas Nunca antes visto Es verdad Mierda Si estás en una Detrás Te espero A la mañana Para unirte Pues me saco Me salgo Hoy Y mañana Recuérdame El nombre Y ya Tal Se me ha ido La olla Me he metido El mundo De las drojas Mañana Te lo prometo Surgió algo Tengo que ir A un sitio Cari No te esfuerces Tanto Vale Trato sospechoso Por aquí Por aquí no puedo ir Envíame Vale Aquí es conseguir El coprecito Lamento Espera Aquí tienes eso Todo lo visto En el país De las maravillas No te lleves El objeto Me llevo el objeto Si no Me llevo el objeto El billete verde Lo que has estado Tatata El país De las maravillas Me ha piro Venga Vale Aquí me baja Lo de trotamundos ¿Verdad? Por quedarme el objeto Por eso dice Lo del mundo De las drojas Wow Tenía que venir Si o si ¿No? Vamos aquí Esto Venga ya Me mataron a dos Tío Espera por aquí Curación Curazione No mucha Pero algo hay Ya que somos dos Al menos Estar lo más curados Posibles Y ahí no entré Tengo que hacerlo Vale Vamos para arriba Y me ha dado Un mogollón de oro Y mogollón de Armas Esta mierda El control De temperatura Es Ya casi está A ver Si Aquí está A ver A ver A ver Estar en el auténtico País de las maravillas Hablo con él Me meto en el tren Vamos a hablar con él Claramente Voy a comprar Porque si me dan Lo mismo que antes Ojito Igual El exceso Me va a sentar mal Es que Si me dan Esas armas Nivel 1 Eh Hay que verlas Me está dando Un mogollón de De oro Esta mierda Seguro que por avaricioso Si lo tomo mucho Va a ser malo Son de mi imaginación En verdad No me quedo Con nada De esto No compro Vamos primero Al tren Aquí hay algo Que ver No Verdad Tengo que arrestarle Entiendo Que tengo Que arrestarle Vamos a darle No comprar Le arresto Y tal Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Cabezota Impresentable Como tú No machaques a papá Cari Todo va bien Mira que es Narcotraficante Vale Yo se lo digo Acaso Acaso no se ha empezado A empezar a ingresar Pasta Más Eso Tatata Ahí va Si tienes papá Que leches has estado A cientos No tenía valor Para decírtelo He pedido unos Préstamos Usureros Por favor terminar Como refugiados Todo es culpa Mía Lo siento Mucho Te lo agradeceremos Pero que cabronazo A ver Por aquí es por donde empecé Así que Solo me queda subir El cofrecito Y nos vamos Mierda Ahí está Vale 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 De aquí me quedan Las estrellitas Las moneditas Me faltan Cuatro Tío Ya tengo que ver Donde están Tío Tío Vamos a romper esto Ahí está Muartín Poder para abajo Ahí estamos Vamos a darle con todo A ver A ver En estos No me he esforzo Tampoco Muchito Se bajan Rápido Si tengo todo el equipo Se bajan rápido Eso está claro Para arriba Yo menos mal Yo menos mal que lo juego Una tablet Ya os digo Porque si no Muchos de los ataques Combinados Fallaría Pero vamos Porque juego Juego con Juego con Juego con Juego con Juego con Juego con varios dedos En este Tenía que Conseguir algo No tenía Nada ¿No? Vale Voy a entrar un momento No Esto no Aquí Me falta lo de la casa embrujada A ver Que me faltan ahí Lo de la casa embrujada De la chica Le damos ahí a un par Vamos a este Ojito Me ha matado ya A dos Es que Me cago en mi santa estampa Me ha matado a todos ¿Eh? ¿Pero qué está pasando? Güey Ha llegado un punto Que tienes que subir Armas de los personajes Si lo Si las tengo subidas En verdad A ver Por el despertar Por ejemplo La última que tengo Quizá no debería Llevarla El arma Del Akatsuki Lo que necesito Es Los accesorios Estos Tendré que Mejorarlos Aquí creo que No tengo Aquí me pone Como para ver Pero he visto Todo A ver A ver Orbes, los tengo todos Aquí yo creo que no me va a quedar nada Aquí ya había tres Wow, mierda Ah, es que antes no me costó nada esto Porque iba con las otras dos personas ¿Verdad? Por eso fue tan fácil Aquí estaba la otra misióncita Muevo la estantería Vale, esto fue lo de antes Tum, turum, turum Yo creo que Mierda Tío, si ya los he matado y no me van a dar experiencia Deberían dejarme pasar de estos por completo Ni se mueven, es que ni nos atacan Mejor, eh Mejor, eh Aquí A ver Esto no me lleva nada He venido por ahí Estoy como yendo al revés Estoy como yendo al revés Vale, ¿y ahora? Me he perdido Me he perdido La casa Sí Igual es la casa embrujada A ver Qué ganas de ver Qué ganas de ver O de reírte de mí A ver La casa encantada La casa encantada Es que tampoco Sé cuál me puede decir Es que no caigo en cuál puede ser Aquí no me he dejado nada Es que si aquí no me he dejado nada Es el único punto en el que se me ocurre Que se me haya podido quedar algo Es lo único que se me ocurre ¿Será esta su casa encantada? ¿Has obtenido un trozo de mi estalina? Me susurra como algo Mira Una misencita ¿Y por qué antes no La pude coger? ¿Qué? A ver Aquí ¿Qué había? ¿Aquí es por dónde entro o qué? Sí Ahí es por dónde he entrado Tío No caigo en dónde pueden estar Esas moneditas Ni la casa encantada Porque la casa encantada No era eso Y me queda otra sumisión Que no he visto Esto es para irme a casa No quiero irme Todavía Chicos Estoy realmente perdido Qué capullo los dos Dice Estoy A ver Había un sitio Donde había muchas Casas que ver Esto es lo de antes Que me metía por detrás Y no había nada Esta casa ¿Cuál puede ser la casa encantada, tío? No Espera Vamos a llamar esto En verdad Podría ir por los dos lados Mejor darle por este Joder Macho Que no quería eso Mira que le den Quedan Vamos a llamar Voy a darle por ese Tres O Tres 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 ¿No quieres hacerme una jugarreta? Respóndeme Joe ¿Tengo que hacer algo aquí? Sigo oyendo algo sospechoso en la puerta de al lado Joder, macho, no sé qué me falta, ¿eh? Hola, Chet No sé qué me falta, tío Necesito saber cuál es la casa en la que tengo que llevar esta Vale, no puedo coger No puedo coger el tren, ¿no? Para llevar a esta Coño, mira dónde está Las moneditas Y la casa ¿Y esto por qué no vine antes? Gracias por traerme la casa Perdona que te pida favores, pero No hay luz Vale Pues mal rollito, señor White ¿Y cómo investigo yo esto? La puerta está cerrada Oh Me han cerrado Oh, mamá Estoy dos contra todo esto Carta embrujada Mudanza Casa nueva Increíble Chula Ah, que esos eran falsos Rin, rin Vamos a cogerlo Soy Mary Una vecina de Ram Soy Mary Merry Christmas Eh, disfruta de tu comida Como si fuese la última Claro que sí ¿Qué pasa, Pablo? Qué pesado el teléfono Vamos a ver Esto Una página de real está atascada en la estantería Cada noche oigo pisadas en los cosillos Se va otra Nada reseñable Y de este que Una visita A mí lo ha venido a verme ¿En qué andabas? ¿Cuál era tu manjar favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Pues mira Volví Hacia la comida Ostras Hablando de comer Que son las dos y media Me perdí algo Que ya encontré esto ¿Por qué no contestas? ¡Oh! Había un chisme en la calle Asesinaron a la ocupante anterior ¡Y! Que sí sé leer Sí, sé leer ¿A qué te refieres? ¿De por qué no cojo El... Soy Mary Estoy justo detrás De ti Qué ganas La última fue Garabateada Con presas No se entendía nada Y esto se fue El 11 yes Como el Dark Soul Nunca he jugado Un Dark Soul ¿Qué llevas en la mano Diario? No me digas Ya has terminado De leerlo En ese caso No puedo permitirte Regresar Yo hice streaming Unos días En cuarentena Pasado El 3 Jeje Oye A ver Gente, ya te has despertado Tienes toda la razón Al parecer Te desmant... Ya esté Tras eso No te acerques A esta casa nunca Vale Misión completada Vale Y de aquí Aún me queda Otra misión ¿Qué otra misión me queda, tío? Me queda otra misión Que no he encontrado ¿Qué otra misión me queda, tío? No sé ¿Qué otra misión me puede quedar? ¿Qué otra misión me puede quedar? He hecho tal Voy a ir al lobby Pero aquí me falta Una misión ¿Cuál es la misión que me falta? No sé cuál es la misión que me falta No sé cuál es la misión que me falta Sinceramente Ahí hay un algo que... No sé Atención a todos Nahuel ¿Tú sabes decirme cuál es la misión que me falta? Un poquitivo Me da en cada esquina Prisionero, señor Y si se resisten Todos los que se resistan Ejecutados Los órdenes del ministro Vale Sí, señor No os dejéis ni uno No, pero si sabes cómo se llama Lo busco No puedo ir por ahí No puedo ir por ahí Ya hice yo más que... Mirad por todas partes Mira, ahí tal Tienes algo de músculo Eres inútil Canterburianos ¿Puedo romper esto? No puedo romper esto, claramente Hasta la vista Por favor Anda, mira No puedo hablar Este es mi lugar Pero... Joder, macho Que se gira el tío ¿Qué me dice este? Lo siento Pero no es el tal Ratas No Vamos por aquí No puedo Poderlo picar Me atacan Está dormido No puedo Si voy por aquí Me descubren, ¿no? Porque voy a... Tal Abrimos esto Vale, eso está cerrado Vale, eso está cerrado No voy a golpearle Señor White Señor White, señor White, señor White Y esta casa no podrá entrar todavía Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos esto ¿Qué es esto? Que está el invasor Vamos a ver por aquí Hay alguien ahí Hay alguien ahí Yo creo que la misión que me falta debe de estar donde el niño muerto Yo creo Porque si no, no me... No me entra en la cabeza Me faltaría una misión En la fase anterior Y yo creo que tiene que ser eso Tiene que ser el mundo anterior El niño muerto ¿Qué es esto? ¿Hay alguien ahí? Y ya lo he terminado Pero sin embargo me... Tengo que volver Porque... En lo de la cueva de las ratas Tenía que haber ido para arriba Tengo que volver Y hacerlo Porque esto está completado Pero no tengo todo ¿Veis? Aquí me faltan muchas cosas Casa, cueva ¿Veis? Me falta... En la cueva me falta mucho En la parte de la cueva me falta mucho Y esto vale Conseguimos esto A ver... ¿Quién eres tú? ¿No eres una mala persona? La verdad que no Los chungos siguen aquí Si ya puede salir Vale Aquí había dos más Pero parece que ya se han ido Vale Nos habíamos metido por aquí Y esto es lo que nos faltaba Esto lo podemos picar No lo podemos picar Pero podremos explotar Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí Y segundo cofrecito Vale Y yo creo que ya Entonces Ya me puedo ir De aquí Tranquilito Creo que no me queda Nada más Porque Eso era Lo otro Esto no lo puedo picar No lo puedo romper Sí Yo creo que ya está Va Ya me voy a pirar Al lobby Ahora sí que sí Eso está conseguidito Recolectamos esto Tengo que cambiar Toda la aldea Me parece a mí Para recolectar más Nos dan ahí gemitas Voy a intentar hacerlo De las ratas Yo tengo que Hacer todo eso Porque eres eso No hice Y tú sí Tira anoxia No No me lleves por el El mal Anoxia o el otro Este me mola más Venga Tira una anoxia Que ayer no tiré Ninguna anoxia Y me sale Y me sale Es ella ¿No? Noxia La nigromante Noxia 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 Espectacular Chicos Si es que Me lleváis por el Mal augurio Por el mal augurio No Por el mal camino Que hago la mar Vuelvo a tirar No No Es broma Vale Ya está No quiero más Recibimos gemitas Recibimos esto Es una pasada Ahora me Llevaréis Que lo tengo que subir Que no sé qué Y le da Patu Se lo da Qué suerte tienes Es una pasada Todos los tontos Tenemos suerte ¿Qué quieres que te diga? A ver Tengo algo Tengo algo Aquí que conseguir Tengo muchas cosas Por conseguir ¿Verdad? No, muchas cosas No, porque cuesta Mil Seiscientos No, mil No, mil El cofre Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Guay A ver Vamos a conseguir esto Me raya Vamos con esta Vamos con esta No lo consigo No lo consigo ¿Verdad? Tres Dos No No lo consigo Qué mal Lo he jugado Voy a comprar El arma De princesa Esa futura Arma Arma No, no, no No te va a gustar Pero yo probaría Sustituir el caballero Por ella Cuando la tenga subida A ver ¿Por qué no me va a gustar? No es a melee A mí me gusta Que sea melee El principal Me gusta ir a melee A mí Vamos a tratar De romper esto Y luego vamos A por lo otro Sabes Al menos Romper dos Al cien por cien Tío Venga Diez segundos Diez segundos No nos da 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 Venga, venga, venga Oye ¿Por qué poquito? Tío Qué suerte Tienes tú también A mí me tocó Tío Mola eso Mola, mola, mola Todos los toques también Igual que a mí A ver ¿Qué puedo cambiar aquí? Para que mejore Es que con este Yo he tenido bastante suerte Con tres semanas Que llevo jugando solamente Hola, pato Gracias por ese follow Voy a darle con este Ya que con nosotros No he sido capaz Vamos que lo conseguimos Vamos que lo conseguimos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Tenía que haber ido con estos Chicos Tenía que haber ido con estos Desde el principio Tres semanas Tres semanas y ahora noxia Sí, tres semanas Un mes Tenía que haber ido con estos Vale Pues esto por ahí Uh, hoy no ¿Qué tal, chet? ¿Qué tal, chet? Eh, vamos con... Este... O con este Se supone que este Se supone que este 58,241 Tengo más DPS con este Voy a ir con esto Voy a ir con esto Conseguí algo Conseguí a noxia Lo único que el juego antes tenía ahorrado Eh... Más de 1000 de café ¿Has comprado el arma Ex mensual? No Sí, la nueva Las 3 Entro en 20 minutos 3 menos 10 Entro en 20 minutos A trabajar Así que chicos Juego esto del coliseo Y... Y me piro, ¿vale? Lo siento Pero va a ser Lo que tengo que hacer ¿Te animas a tirar la alarma? No, mañana Vamos a ir con esto Mejor Mmm... Me la juego otra vez A esta chica Bueno, chica Por... Por la cara Le llamo chica Salte del gremio Es verdad Salir del gremio Salir del gremio Deberías comprar El arma mensual Muy barata ¿De dónde se compra eso? Es de invocar Y estas mierdas La gano yo A la larga, ¿no? Si enlazamos Pues aún mejor En camazon Mañana Una alarma Yo recomiendo El pase de Guardian No, no, no Gastarme dinero Monetario No Monetariamente No me voy a meter dinero A este juego Solo le meto al Clash Royale Y... Por tradición Por tontería Vale Gremio Ah, no es dinero Es dinero del juego Vale Esto creo que ya lo hice Sí Es que mañana me dan 100 gemas ¿Cómo me salgo del gremio? Disolver Disolver Gestión Confirmar Disolver Vale Pase Guardián Que tengo aquí 100 No tengo nada Es de Bazar Pertrechos Vale Mañana entonces A ver Bazar Pertrechos ¿Cuál me dices Que coja? En millas Lo de set de pertrecho ¿Te refieres? Los trajecitos No pienso comprar Ni una El primero de todos Vale Pero es que Eso no quiero gastar Todavía Esto 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 todavía No lo voy a coger Porque se van generando ¿Qué me quedaba? Ah, vale No he terminado Con lo del coliseo Ya, ya sé Que conden muchísimo Mira Este es bastante sencillito Aparentemente Solo podrás Una vez Al mes Ya Pero Por ahora No Vale Este nos lo bajamos En un pincho Que cabezotas Hoy No sirven Para nada Mejor A ver Si los tres Estáis de acuerdo Por algo Será Buah Venga 800 Y pico mil Pues vamos a darle Al de arriba ¿No? Y listo Le doy al de arriba Voy a perder Pero bueno Vamos a darle Nada Un momento Gasto esto Mientras se hace esto Vengo ahora He ganado He ganado A ver Lo suyo es que lo gastes Porque te ahorras gemas Y es para lo único Que te sirve Vale Le doy al de arriba Que inicialmente Debería poder ganarle Así que vamos con ello Al final Con la tontería Llevo tres horas y media Tres horas veinticinco A ver Venga Os voy a hacer caso Debería ganarle Pero no voy a ganarle Manda huevos Manda huevos Manda huevos A un 6% Y mico El juego al final Te tiras un buen tiempo En el Ojo Es que Entre unas cosas y otras Estás Gastando Gastando Tiempo A ver Bazar Millas Cojo el primero ¿No? Son difíciles de acumular Estas ¿Quieres moverte? ¿Cómo consigo más metal De este? Ah No quiero Le doy al de Siete días No al primero de todos Al de 300 Es lo que me estáis diciendo ¿No? Que le doy a ese Al de 300 Sí, sí El juego ¿Recuerdas lo que te dije? Sí No es Tan difícil De sacar Pero es super worth Extrayendo Lo de Sí Lo de las 5 estrellas A ver ¿Y por qué no le doy Al cuarto? A este Siete Techo Legendario Exclusivo Es mejor épico Que legendario ¿No? Y el martillo Rompe límite Tengo uno Vale Lo voy a comprar ¿Has comprado Tal? No he entendido Lo que he hecho Pero Mira Hacemos una cosa Chicos ¿Vale? Vamos a hacer una cosa En el día de mañana Si tenéis Discord Nos metemos al Discord Mañana es jueves Sí, mañana Sí puedo retransmitir El arco de Gabriel No tengo a Gabriel Creo que no tengo a Gabriel No estoy 100% seguro A ver Estas mierdas Las que son bajas Las puedo Destruir ¿Vale? La cervecería Y todo esto Lo puedo destruir Y poner otras Que me den más productividad ¿Verdad? Más Más Como estas últimas Que puse Que dan más productividad Entiendo ¿Correcto o no correcto? Para mejorar esto Que no sé si esto Me ayuda a mejorar Muchas cosas Más que El lorito Conseguir más oro Ahora mismo Es mejor hacerlo ¿No? Ir quitándote los viejos Para ponerte Los nuevos Correcto o no Destruimos Y Generó aquí Los que más caros Me salen Me son nivel 8 Y lo tengo Nivel 7 Y necesito mucho Por mejorar Tengo que mejorar esto Para conseguir Más Ahora solo puedo Eso O lo guarda Rompiendo el límite A la larga Ya lo sé Pero ahora mismo Voy poniendo De estos Vamos a poner Un restaurante Creo que Dan lo mismo ¿No? 54 9 Muchas gracias Evolution Fine Fitness Ya lo sé Mañana hablamos Por discos Si quieres Voy a esto ¿Qué se hace? Vete a items Voy En libro items ¿Te refieres? Libro items A tu inventario ¿Dónde está mi inventario? Estoy Estoy tonto Inventario Perdón 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 Este que me tocó Es este Que se lo tengo equipado Esta Que tienes dos Uno Y otro que te tocó Sí Le doy a extraer Mejorar Tengo que mejorarlo ¿Verdad? Punto número uno Tengo que mejorarlo Mejorar Tengo un martillito No tengo a Gabriel Creo ¿Ves que pone romper el límite? Efectivamente Tengo un martillo No puedo seleccionar el otro No puedo seleccionar el otro No lo uses ¿Vale? No lo hagas ¿Ves el inventario de nuevo? Voy al inventario de nuevo Y desbloquear este arco Pertrecho Vale Tengo que ir a este Mejorar Esto Y esto Pero ahora mismo no lo voy a hacer ¿No? Sube muy poquito Mira Yo los traería Chicos Mañana lo hacemos Que en 20 minutos Entro a trabajar ¿Vale? Y no puedo Entretenerme más ¿Vale? Lo vemos mañana Por favor Veniros mañana Trataré de hacer directo Por la mañana Y Y lo hablamos mañana Por favor Chicos ¿Vale? Que ahora mismo Estoy como estoy De cagaprisas ¿Vale? Muchísimas gracias chicos Gracias por vuestra ayuda Millones de gracias Por estar aquí Se agradece en el alma Vuestra presencia Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero de pronto Mañanita En el siguiente directo Gracias